Tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos Joe Biden respecto a un apoyo militar a la región china de Taiwán, el analista político peruano Víctor Caballero sostuvo una entrevista exclusiva con CGTN durante la que señaló que Estados Unidos no ha entendido que China mantiene una lógica de desarrollo económico mundial y no hegemónico militar. Escuchemos. Durante una entrevista conseguida a un medio local norteamericano, el presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses defenderían a la región china de Taiwán en caso de ser necesario. Estas declaraciones han provocado más de una reacción en el mundo. Y el analista político y sociólogo peruano Víctor Caballero expresó lo siguiente al respecto. Bueno, no es solo esa declaración del presidente Biden. Recordemos que hace algunos meses llegó la representante, la Cámara de Representantes, de la presidenta Nancy Pelosi, y dijo más o menos exactamente lo mismo, ¿no? No abandonaremos Taiwán. Y un año antes, también el propio Biden se había manifestado en los mismos términos, que por lo demás recibió el respaldo de representantes del Partido Republicano norteamericano. Por lo tanto, no es una declaración aislada, sino que parece ser una política ya exprofesa, en este caso de Estados Unidos, por intervenir de la manera más absurda y de la manera menos diplomática posible, frente a un proceso de integración que se viene trabajando desde el gobierno chino por la unificación de las dos orillas con Taiwán, ¿no? Asimismo, el especialista añadió que esta situación no solo afectaría a China, sino a los países en vías de desarrollo que mantienen sanas relaciones económicas con el gigante asiático, como el Perú. Afectaría no solo a China, como digo, ¿no? Porque en efecto, la economía china es una de las más prósperas a nivel mundial y es un motor, un tren que promueve el desarrollo a nivel mundial. Entonces, claro, afectaría obviamente a China, pero también a los países del Perú, incluso al Perú, que están involucrados o que forman parte de este desarrollo económico de China que tanto beneficios ha traído a otros países del mundo, a nosotros en particular, porque proveemos de materias primas y porque en verdad también la economía peruana está recibiendo aportes de inversionistas chinos que están desarrollando una actividad acá, en el país. Según el especialista, Estados Unidos hace una interpretación errónea de la realidad al intentar generar una disputa con China en el plano militar. Hay serias preocupaciones respecto a que esto no es un hecho aislado, ¿no? Esto se debe a que, en verdad, hay una política muy agresiva de Estados Unidos, alimentada o sobrevalorada por lo que está pasando en el conflicto con Rusia, con Ucrania, donde creen que eso les ha permitido considerarse ya en una potencia mundial hegemónica sin posibilidad de que otra compita con ellas. Entendiendo erróneamente, porque creo que China no ha estado en una lógica de disputa de hegemonía militar con Estados Unidos. China ha estado en una lógica de desarrollo económico mundial. Como es evidente, no es la primera vez que Estados Unidos interviene en este tipo de conflictos a nivel mundial, tal como sucedió en Vietnam y en Afganistán, guerras que cobraron miles de vidas estadounidenses y que aparentemente Washington no parece comprender. Leonid Yanos Villanueva, CGTN en Español, Lima, Perú.